...y en diferentes grupos dentro de un mismo país. En los países en vías de desarrollo la infección se adquiere en edades más tempranas. A los 5 años de edad, más del 20% de los niños pueden estar infectados. Y a los 20 años, más del 80% de la población está infectada. Y por el contrario, en países desarrollados la prevalencia es menor, pero la infección es poco frecuente en niños. Sin embargo, hay casos como en países en vías de desarrollo que puede ser que esto cambie por el bajo nivel socioeconómico, por el mayor hacinamiento y por pobres condiciones sanitarias. Y pueden llegar a presentar prevalencias altas como las que se observan en países en vías de desarrollo. Un estudio que se realizó en México, que menciona el combate, es que en México se encontró que el 66% de la población estaba infectada. Los factores de riesgo que se encontraron para la infección fue el bajo nivel socioeconómico, el bajo nivel educativo, la edad y el asignamiento. A la edad de un año, el 20% de los infantes estaba infectado. Y a los 10 años, el 50% de los niños ya tenía la infección. La edad fue el factor de riesgo más fuerte para esta infección. Otros datos es que una vez adquirida la infección, puede persistir por años o aún por el resto de la vida del huésped, y a menos que se elimine por tratamiento. Esta infección puede ser asintomática y solo una proporción de 10 a 20% presentará úlcera péctica y menos del 3% desarrollará cáncer gástrico. Ahora vamos a hablar sobre la patogenia. Esta bacteria aún no se conoce con exactitud lo que es su vía de transmisión, sin embargo, ha sido aislada en heces, en saliva y en la placa dental de los pacientes infectados, y esto sugiere que sea una ruta gastro-oral o fecal-oral la vía de transmisión. En sí, la infección induce una lesión celular que aumenta la permeabilidad de la mucosa al ácido y desencadena una potente reacción inflamatoria local. Esto sucede en la mucosa gástrica y puede llegar a pasarse a la mucosa del duodeno. Para lograr colonizar se necesitan de tres procesos de helicobacter pylori. Esta tiene que resistir el pH ácido del lumen, atravesar la capa de moco y adherirse a las células epiteliales. Para resistir el pH ácido del lumen, lo que hace helicobacter pylori es que ella contiene una enzima que se denomina ureaza. Esta ureaza lo que hace es que produce, no, que degrada la urea y esta produce amonio y CO2. Y este amonio, perdón, forma una nube alcalina alrededor de lo que es la bacteria y puede neutralizar lo que es el ácido. Así ella se protege de ese ácido para poder sobrevivir. El siguiente paso es atravesar la capa de moco. Lo logra a través de sus flagelos y de su forma helicoidal, como mencioné anteriormente. Esto le confiere gran movilidad y también logra a través de enzimas como mucinasas, proteasas y fosolpasas. Esto lo que hace es que le ayudan a degradar el moco y también son capaces, a través de este mecanismo, de obtener nutrientes. Y también, como sabemos, la capa de moco es una capa protectora y si le quitas esto, pues puede causar daño. Y el último paso que es adherirse a las células epiteliales, esto es a través de receptores sobre la superficie de las células epiteliales y a través de proteínas que son llamadas adhesinas, que más adelante mencionaré cuáles son. Bueno, los factores bacterianos patogénicos y de colonización. Bueno, las cepas de licobacter pylori tienen ciertas proteínas, enzimas y factores citotóxicos. Pueden contener todas las bacterias o solo algunas de estas cepas. Entre las que causan en sí la enfermedad son las adhesinas, que van a ser BAP-A, la OIP-A y la SAP-A. La BAP-A participa en la adhesión de helicobacter pylori a antígenos de lewis de grupos sanguíneos en humanos. Y la OIP-A está asociada a la secreción de interleucina 8, que más adelante mencionaré para qué funciona esta interleucina 8. Y las enzimas que contribuyen a su resistencia al medio externo son la ureaza, fosfolipasas y proteasas, que ya mencioné para qué sirven, para degradar el moco. Y la catalasa y superóxido dismitasa, que estas van a constituir una línea de defensa de la bacteria ante la acción de los leucocitos poliformonucleares. Y como factores citotóxicos tenemos a la proteína CAC-A, que cuando la cepa expresa este factor citotóxico, aumenta el grado de inflamación de la mucosa y tiene un mayor riesgo de úlcera y de cáncer gástrico al paciente. Y la BAC-A causa vacuolización de las células y también se le considera inmunosupresora. Esta proteína, bueno, este factor citotóxico, BAC-A, se encuentra en todas las cepas de helicobacter pylori. Pero, ¿de qué va a depender que sea más, por así decirlo, más dañina? Es que exprese el alelo S1-M1. Esto va a causar que tenga mayor probabilidad de causar úlcera, atrofia y en sí mayor inflamación. Bueno, la mayoría de los individuos infectados no va a desarrollar la enfermedad y solo un 10 a 20% de los casos presentará úlcera péctica y menos del 1% cáncer gástrico. Los factores que van a determinar quién enferma o no pueden ser múltiples y pueden estar relacionados con el paciente, con la dieta, con el ambiente o con la virulencia de la bacteria. Hablando de la virulencia de la bacteria, un dato muy importante es que las cepas de helicobacter pylori se dividen en dos, en las hipa positivos y las hipa negativos. Las hipas positivas presentan el alelo de BAC-A, S1-M1, y es lo que ya mencioné que hace que esta cepa presente mayor probabilidad de causar úlcera. Atrofia y mayor inflamación en el paciente infectado. A estas cepas se les va a conocer como tipo 1 o virulentas. Y las cepas que son negativas para hipa y tienen alelos S2-M2, se le conoce como tipo 2 o de poca virulencia. El hipa es una isla de patogenicidad que en sí se relaciona con causar mayor daño tisular. Esta isla de hipa lo que causa es que expresa genes que van a estar relacionados con la síntesis, con la exportación y actividad de proteínas asociadas a daño tisular. Y generalmente las cepas que son hipa positivas también tienen lo que es la proteína CAC-A, que como mencioné acá, estas también aumentan el grado de inflamación mucosa y el riesgo de úlcera y de cáncer cástrico. Bueno, ahora con la respuesta inflamatoria y el funcionalismo gastrodominal. Cuando la bacteria se une a lo que es el epitelio, va a inducir la secreción de citocinas proinflamatorias, como la interleucina 1, interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, y sobre todo interleucina 8, que va a estimular el reclutamiento de neutrófilos. Y el efecto del helicobacter pylori sobre la secreción ácida gástrica puede ser muy complejo. Puede haber dos caminos, que es la hipersecreción de ácido o la hiposecreción de ácido. Las interleucinas 1-beta y el factor de necrosis tumoral alfa inhiben la secreción de ácido por las células parietales. Y por otro lado, las citocinas proinflamatorias estimulan la secreción de gastrina, inhiben la somatostatina, de modo que la hipergastrinemia es muy frecuente en los pacientes infectados por esta bacteria. Como sabemos, de esta función va a predominar el efecto de esta gastritis, que puede llegar a ocasionar diferentes otras enfermedades, que más adelante mencionaré. Este diagrama es para resumir todo lo que ya mencioné. En la primera imagen, que está marcada como el número 1, podemos ver que el helicobacter pylori penetra la capa mucosa del estómago y se hiere a la superficie de la capa mucosa epitelial gástrica. En la segunda imagen podemos ver que el helicobacter pylori produce amoníaco a partir de la urea y esto crea una nube para neutralizar el ácido gástrico. Cuando esta urea también se produce en exceso, también causa daño epitelial. Y en la tercera imagen podemos ver que hay migración y proliferación del helicobacter pylori al foco de la infección. Y por último, en la imagen número 4, podemos ver que se desarrolla ulceración gástrica con destrucción de la mucosa, inflamación y muerte de las células de la mucosa. Todo esto por lo que ya mencioné, que se producen citocinas proinflamatorias y se reclutan lo que son neutrófilos. La cronicidad, intensidad y sitio de inflamación son factores que van a determinar qué tipo de enfermedad se presentará. En el cumate venía este esquema. Primero menciona que como fenómeno primario tenemos la colonización con helicobacter pylori. Después hay una respuesta tisular que es la inflamación. Y dependiendo de dónde se produzca esta inflamación, va a depender de qué es lo que se va a desarrollar. Cuando hay una gastritis predominantemente en el cuerpo del estómago, va a haber una producción baja de ácido, lo que puede causar lo que es gastritis atrófica, que ya va a ser el fenómeno secundario. Y puede desarrollar el paciente lo que es un adenocarcinoma gástrico. Y cuando la gastritis es predominantemente antral, va a producir una hiperacidez. Algo que me llamó mucho la atención de esto es que, por ejemplo, mencioné al principio que la bacteria no sobrevive en lo que es los ácidos biliares. Como sabemos, pues en el dodeno es donde se depositan estos ácidos biliares. ¿Cómo logra esto? La bacteria es cuando ese exceso de ácido que hay llega al dodeno y este neutraliza lo que es las sales biliares, que normalmente son las que inhiben helicobacter pylori. Y esta carga de ácido induce también lo que es la metaplasia gástrica en el dodeno. Y entonces helicobacter puede colonizar este tejido metaplásico e inducir inflamación ahora en el dodeno. Y esta inflamación y exceso de ácido van a dañar lo que es la integridad de la mucosa dodenal y favorecer el desarrollo de la úlcera. Y por último también se puede producir lo que es un linfoma de células B, que es el mal toma. Y se sabe muy poco sobre su génesis, pero se dice que normalmente el estómago carece de este tejido linfoide, pero después de la infección por helicobacter pylori aparece el tejido linfoide y esto se debe quizás a la continua estimulación antigénica por productos de helicobacter pylori. Y en la última mencionaba que también se puede producir lo que es reflujo o esofagitis. El cuadro clínico. Esta gastritis que se origina después de la infección por helicobacter pylori puede evolucionar sin sintomatología o bien manifestar la expresión clínica propia de la gastritis aguda que va a producir dolor en el epigastrio, náuseas, vómitos, anorexia y malestar general. En algunos casos puede provocar fiebre. Esta sintomatología puede durar una semana y puede desaparecer sin tratamiento. Puede ser que la primoinfección del cuadro sea autolimitada. Y si la infección permanece indefinidamente con o sin sintomatología, puede evolucionar de una forma crónica y ocasionar gastritis crónica superficial difusa y esta puede evolucionar a gastritis atrófica en parches o multifocal o a una verdadera atrofia gástrica y a metaplasia gástrica. Y todo esto puede conllevar a que se produzcan estas enfermedades. El diagnóstico, el diagnóstico se va a dividir en dos pruebas, en pruebas invasivas y pruebas no invasivas. Las pruebas invasivas se les denomina así porque se necesita de... A ver, Frida, Frida, déjense un momentito. Sí. A ver si se regresa a la diapositiva anterior. Ya nos dijo clara y ampliamente cuál es el cuadro clínico, cuál es la fisiopatología de la infección, que como ya vimos está bastante compleja y bien descrita. Y en el diagrama que nos mostraron vimos que hay una variedad de patologías que pueden expresarse, cuyo fenómeno común es la inflamación. O sea, la inflamación es el punto de partida de todo lo que puede condicionar el helicobacter pylori. Y dicho sea de paso, os digo que solo en el 10% de las personas que están colonizadas o infectadas por el helicobacter pylori, pues hay este fenómeno de inflamación y por lo tanto toda la posibilidad de toda esa serie de eventos clínicos que pudiera condicionar. También nos dijo que... que dependiendo de la zona de la infección, pues va a depender si la enfermedad es una gastritis atrófica o es una gastritis por hiperacidez. Y luego del lado derecho de la gráfica nos dijo que cualquiera que sea la situación de... el sitio de infección, ya sea en antro o ya sea en cuerpo, pues podrían llevar a una formación de un linfoma o un mal toma, ¿no? Bien. Entonces, pasando al punto del cuadro clínico, nos pone ahí en la parte de medio del cuadrito los datos clínicos de la gastritis, que son dolor en epigastrio, náuseas, vómitos, anorexia y malestar general. Estos datos clínicos pues no son exclusivos de esta enfermedad, ¿sí? Cuando veamos el siguiente tema, vamos a ver que podría presentar presentar algunos de estos datos, ¿sí? O datos muy parecidos y hay otras enfermedades que causan inflamación del estómago no infecciosas que también causan exactamente los mismos datos. Entonces, lo que quiero decirles aquí es que ya tenemos un problema con el diagnóstico porque hay dos situaciones. Primero, los datos clínicos pueden ser acompañantes de otras enfermedades o de otras etiologías de inflamación del estómago. Esa es una. Y segundo, nos dijeron que una buena parte, más de la mitad de la población a cierta edad ya tiene la bacteria, pero sabemos que no más de la mitad de la población pues está enfermo por el helicobacter pílora. Entonces, ahí ya tenemos un problema con el diagnóstico y tendríamos que interpretar el resultado de la prueba siempre en función de un cuadro clínico. Desde luego, que seguramente nos va a decir Frida que el gol estándar es meter un tubo, ¿sí? Hacer una biopsia, observar la inflamación y ver en la zona inflamada la helicobacteria y ahí ya no hay vuelta de hoja, ¿no? Pero en muchas de las ocasiones el diagnóstico lo hacemos pues en forma directa o solo lo hacemos en forma clínica. Y nada más para estar seguros de que estamos ciertos, pues aquí nos tienen puestos los datos, algunos que son datos de gastritis, pero en la gráfica nos dicen que también el paciente puede tener acompañando a los datos de gastritis reflujo. ¿Quién me puede decir cuáles son los datos clínicos de reflujo? Que también, que tampoco son exclusivos de la infección por el helicobacter pylori. A ver, vamos a ver, Abraham. Abraham, ¿cuáles son los datos de reflujo? ¿Estás, Abraham? Abraham, Abraham Cruz, Atala, ¿No está Atala? Sí, estoy de Atala Casi no la escuchamos, Atala Ouvimos más su abanico que su voz A ver si se acerca un poquito al micrófono A ver, ¿Cuáles serían los datos de reflujo, Atala? Nada, Atala, Carlos Pues hay pirosis Así es, a ver, que explícanos qué es pirosis, Carlos Es correcto, hay pirosis Pirosis es uno de los datos ¿Qué es pirosis? Es ardor ¿Dónde? Las manos Los ojos En el epigastro Pero ese no es dato de reflujo Es dato de inflamación del epigastro A ver, cuando decimos la palabra reflujo ¿A qué efecto físico nos referimos? Nos referimos ¿Qué pasa en el reflujo? ¿Qué sucede? ¿Qué ocurre? El jugo gástrico Ajá Daña al esófago ¿Cómo lo daña? Por el jugo ¿Ah? Sí, ¿Cómo lo daña? ¿Por qué daña el esófago? Si todos tenemos jugo gástrico Y todos tenemos esófago ¿Por qué daña el esófago? ¿Ah, porque el jugo gástrico sube? Éjole El jugo gástrico sube Sí, entonces el jugo gástrico sube Y lo que hace con el esófago es Lo inflama, ¿no? Lo quema ¿Cómo se siente entonces esa quemazón del esófago? ¿Dolor dónde? Dolor ardiente ¿Dónde? En la parte superior del pecho O la parte media Retroexternal, exactamente Se puede confundir inclusive con angina de pecho Entonces, uno de los datos del reflujo es Dolor retroexternal ¿Sí? ¿Otro? ¿Hasta dónde? Disfagia Disfagia Dolor al deglutir ¿Otro? Regurgitación Sí Pues regurgitación que puede llegar hasta El extremo de la derecha Hasta el vómito Hasta el vómito Y luego, ¿otro más? Uno más Si se va para otro lado el ácido Cuando sube Dos Aguarde que cuando sube Llega a un sitio donde hay dos caminos ¿Dificultad para respirar? Bueno, no tanto como dificultad Pero nos puede causar inflamación de la laringe Nos puede causar tos Tos crónica Y el extremo Es que podemos tener eventos de neumonía Ese es el extremo Es muy importante que identifiquemos los datos Porque los de gastritis nos los pusieron Pero los de reflujo no Entonces, aquí ya acabamos Acabamos concluyendo Que los datos clínicos que puede presentar El paciente son Datos por inflamación de la mucosa gástrica Datos por la inflamación del esófago Y datos por el ascenso e inflamación del ácido Hacia la garganta Y posiblemente por irse a otro lugar A la vía respiratoria alta Entonces, todo este conjunto de datos clínicos Son los que pueden venir acompañando A la infección por helicobacter pylori Pero no son exclusivos Hay mucha gente Sobre todo los que tienen sobrepeso y obesidad Que tienen hernia y atal Que pueden tener datos muy parecidos Sin tener infección por helicobacter pylori Entonces, aquí tenemos que ponernos abusados Con lo siguiente que nos va a decir Frida Que es cómo le vamos a hacer Para el diagnóstico Y para el diagnóstico diferencial Muy bien, Carlos Adelante, Frida Las pruebas invasivas van a ser Por medio de endoscopía Y se van a realizar biopsias De al menos dos sitios De antro y del cuerpo del estómago Las pruebas invasivas son el cultivo La histología La prueba rápida de la ureaza El examen del PRONTA Y PCR Y las pruebas no invasivas Serología Prueba de aliento de la ureaza Detección de antígeno en heces Y prueba del hilo Una pequeña descripción de cada uno La histología se va a utilizar Lo que es la tensión de plata de Wharty Y es el método de tensión más sensible Cuando se obtiene una muestra de calidad adecuada Y la analiza un histólogo experto La sensibilidad y especificidad de la prueba Se aproxima al 100% Y se considera diagnóstica El cultivo es una prueba cara Difícil y que toma mucho tiempo Y solo es recomendable para conocer La sensibilidad de las cepas Antibióticos En caso de que falle el tratamiento primario La prueba rápida de la ureaza Tienen una sensibilidad y especificidad Que varía entre el 90 y 95% Y es la prueba que más se usa Por los gastroenterólogos Es de lectura rápida Y se recomienda que sea de elección inicial Esta prueba consiste en Que la bioteca que se toma Se coloca en un medio de cultivo De un medio de urea Y un indicador de pH Si la bacteria está presente La urea se va a partir en lo que es Amonio y CO2 Y el amonio sube el pH Y el indicador cambia de color Y se va a diagnosticar como positiva El examen de impronta En esta sensibilidad puede ser mayor Al 75% Es una prueba sencilla Económica y rápida Y puede usarse como método De selección inicial Y la PCR solo se utiliza como Solo está restringida A laboratorios de investigación Y tiene que ver más con El enfoque epidemiológico A ver, deténgase tantito Bien, muy al principio Nos dijo Frida Que para tener las muestras clínicas Hay que hacer un procedimiento armado Hay que hacer una endoscopía La ventaja de la endoscopía Entonces aquí nos está poniendo Una serie de procedimientos Que tienen como punto de partida La endoscopía La endoscopía tiene Una ventaja adicional más Que nos permite ver Las condiciones en las que se encuentra El esófago Si está inflamado o no está inflamado Si está estenosado o no está estenosado Y nos permite también ver Si hay una evidencia macroscópica De que el estómago está inflamado ¿Por qué? Porque ella nos dijo Que buena parte de la gente Tiene a la bacteria Pero el que la tenga No es igual a la inflamación Entonces la endoscopía Nos permite tener Esos dos puntos adicionales Y también, dicho sea de paso Nos permite ver si hay o no Tumores o cambios Macroscópicos De la textura O de la superficie del estómago Entonces tiene una ventaja adicional Y al final El tomar las muestras A través del procedimiento endoscópico Pues viene siendo en su conjunto El estándar de oro Y aquí pues nos dijo Que hay que tomar muestras De varios sitios Que esa es otra cosa importante Porque el endoscopista Puede seleccionar Los sitios Donde Si la hay Si hay mucosa Estomacal Enferma Pues la tomaría de ahí O sea, sería entonces Una toma de muestras Guiada Por observación De un experto Y nada más Quiero profundizar Un poquito Acerca de la prueba rápida De la ureasa Al final La observación Histológica De la bacteria La tensión Y ver la inflamación Que ocasiona Pues es lo que nos deja lugar A dudas De que ahí está la bacteria Y que además está causando Un problema inflamatorio En el caso De la prueba de ureasa Pues no tendríamos La evidencia Histológica De la inflamación Aunque nos aproxima mucho Si tiene datos clínicos Si está la bacteria Y si el endoscopista Ya vio cambios En la mucosa La prueba de la ureasa Es una de las pruebas Más socorridas Porque rápidamente Después de tomar una biopsia Nos puede dar un resultado ¿Sí? Esta prueba de ureasa Este Inicialmente No se usaba Para Para este tipo De De diagnósticos Es una prueba Que en microbiología Se usa para identificar Ureaplasma urealítico Es el mismo principio Meten a los cultivos O la muestra clínica En un En un medio líquido De cultivo Ese medio líquido ¿Sí? Tiene Tiene urea Y si la bacteria Tiene la enzima La rompe Cambia el pH Y Cambia el color Es esta Este principio De Tener un sustrato Y un indicador De pH Es un principio Usado Frecuentemente En la identificación Bacteriana ¿No? No Se hace con esta Se hace con glucosa O sea También con Es el mismo principio Sustrato Para poner en evidencia La presencia de una enzima Que utilice el sustrato Ya sabemos que cuando Usamos algún producto Este Lo degradamos Y el producto De la degradación Habitualmente Cambia el pH Para algún lado Si Si la degradación Produce ácidos Cambia el pH H hacia el lado ácido Y si produce álcalis Pues cambia el pH H hacia el lado alcalino Y el indicador De 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 Y ahora Las pruebas No invasivas La prueba Del Aliento De De Orea Que El paciente Va a ingerir Orea Y dependiendo Y dependiendo Si sale CO2 Se va A diagnosticar Como positiva O negativa Si exhala CO2 Pero de donde Exhalamos Pero de manera Normal Este Frida Nosotros exhalamos CO2 ¿No? Bueno Supongo que debe ser Una cantidad mayor De la que Pero Sí Pero ¿Cómo sabemos Que el CO2 Aquí te dan Te dan Este Te dan un sustrato Te dan urea ¿No? Sí Y La urea Pues va Si está La encima Va a romperla Y entre las cosas Que se van a liberar Es CO2 Pero ¿Cómo sabemos Si el CO2 No es un CO2 Que viene De nuestra respiración? Porque también Nosotros exhalamos CO2 El chiste Es aquí Que la urea Está marcada Ah Sí Está marcada Entonces Lo que recupera El monitor De exhalación Es Un carbono Marcado Entonces ya no queda Duda De que lo que Está exhalando El paciente Es el producto De la degradación De la urea ¿Sí está claro? Sí Pues aquí utilizamos Un monitor De CO2 Pero para diferenciar Entre el CO2 Expirado Como parte De nuestra respiración Y el CO2 Ocasional Producido Por la Por la Ruptura De la De la urea Pues le Ponemos el Marcado ¿No? Ese es el Chiste De la prueba Entonces lo que Estamos midiendo Aquí Es el CO2 Con carbono Marcado Adelante Y la Serología Esta va a Funcionar Mejor En adultos Va a indicar Infección Activa Pasada Se limita Su uso A estudios Epidemiológicos Sin embargo Muchos Clínicos La usan Y menciona El libro Que es la Más popular Entre los Clínicos La Detección De antígeno En heces Esta Nada más Para no pasarlo Miren Yo creo Que Yo quiero Que pongan El foco En eso Que puso Que puso Fida Ya que La serología Es una prueba Muy socorrida Pero solo Para estudios Cero Epidemiológicos Porque su Positividad No es Igual A enfermedad El que Yo tenga Anticuerpos Dirigidos A helicobacter Pylori Nos habla De que Hemos Estado Infectados O lo Estamos O que Hemos Estado O lo Estamos Que Pudo ser Que tuviéramos Un cuadro Clínico O pudo ser Que no lo Tuviéramos Entonces Aquí El problema Sería Ligar La presencia De anticuerpos Con la Enfermedad Entonces Se usa Para 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 medir Cuánta gente Ha estado Infectada Porque determinamos La presencia De anticuerpos Pero no nos Puede Servir Mucho Para Para decir Cuánta gente Ha estado Enferma Por la Infección Entonces Es muy importante Que Ubiquemos Ese punto Adelante Frida Y La Detección Del antígeno En heces La Decreción De antígeno En pacientes Con infección Activa Es constante Se realiza Un ensayo Inmuno Enzimático La Sensibilidad Y especificidad Del método Es mayor Al 90% Y Es más Usado En Niños Y La prueba Del Hilo Que Este Método Es útil Para Recuperar Cepas De Helicobacter Pylori A partir Del jugo Gástrico Sin la Necesidad De Endoscopía Se utiliza Lo que es Este Una Cápsula Entérica Y Esta Tiene Enrollado Un hilo De Nylon Y Esto Y Va A Absorber Entendí Muy Bien Entendí Más O Menos Eso Y Ese Lo que Se Absorbió Se va Inocular En Un Medio De Crecimiento Y Esto Se Utiliza Más Que Nada Para Para Determinar Resistencia En cepas O Presencia De genes De Virulencia A ver Vamos a ver Esta prueba Del hilo Que tiene Un nombre Que tiene Un nombre Propio Que se llama La cápsula De Bill Si Es como Como ir a Pescar Si Es una Capsulita Con Es como Si fuera Un cordel Con su Anzuelo Y la Cápsula Es el Anzuelo Si Y el Cordel Es el Hilo Entonces Te dan A la Cápsula Tragar Y el Hilo Lo fijan En la Parte Externa Y Calculan Que esa Capsulita Llegue Al Estómago Se Quede En el Estómago Que no Migre Porque Ya saben Que cuando Tragamos Algo Si no Hacemos Algo Para Detenerlo En algún Lugar Pues Sigue Su El 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 Punto Donde Queremos Que quede Que es El Estómago Y le Damos Más Hilo Se Pasa Del Estómago Y si Le damos Menos Hilo Pues No Llega Entonces Es como Ir a Pescar Y lo Que Traemos En esa Cápsula Que es Una Cápsula Absorbente Pues Son Los Jugos Estomacales Y si Hay Infección Pues Podemos Recuperar La Gente Infeccioso Pues A Través De Un Cultivo Entonces Este Mismo Procedimiento De la Cápsula De Bill Se Utiliza Para Otros Diagnósticos Cuando Veamos El Siguiente Tema Que es Yardiasis Pues Es También Es Un Procedimiento Nada Más Que En Este Caso Lo Que Vamos A Querer Obtener No Es No Son Los Jugos Estomacales Sino Los Jugos Dodenales O Tiramos Un Poquito Más Lejos El Cordel Y Cuando Veamos Uncinariasis Vamos A Ver Que Tiene Cierta Utilidad Para Tratar De Recuperar Estructuras De Uncinaria De Estrongiloides A Través Del Mismo Procedimiento De Ir A Pescar Adelante Y Ahora Hablando Del Tratamiento Este El Tratamiento Se Debe Indicar Tanto A Pacientes Asintomáticos Y A Pacientes Asintomáticos Que Sean Positivos Para Helicobacter Pylori Para Erradicar Helicobacter Pylori Hay Que Utilizar Antibióticos En Con Con Un Inhibidor De Bomba De Protones A Dosis Y Tiempos Recomendados Y Confirmar Luego Del Tratamiento La Erradicación De La Bacteria El Tratamiento De Primera Línea Tenemos Una Terapia Cuádruple O Una Terapia Triple En La Primera Se Utiliza Un Inhibidor De La Bomba De Protones Cada 12 Horas Amoxicilina Un Gramo Cada 12 Horas Metronidazol 500 Mil Gramos Cada 12 Horas Claritromicina 500 Miligramos Cada 12 Horas Y En La Terapia Triple Se Utiliza Un Inhibidor De La Bomba De Protones En Dosis Dobles Que Se Puede Ser Lanzoprasol Omeprasol Pantoprasol Rave Prasol O Esomeprasol Se Se Utiliza Amoxicilina La Claritromicina Y En Caso De Alergia A Amoxicilina Se Debe Sustituir Por Metronidazol La Duración De Este Tratamiento Es De 10 A 14 Días Y En Caso De Que No Funcione Este Tratamiento De Primera Línea Hay Un Tratamiento De Segunda Línea Que Es Un Inhibidor De La Bomba De Protones En Dosis Altas Cada 12 Horas Amoxicilina Un Gramo Cada 12 Horas Levofloxacino 500 Miligramos Cada 12 Horas Y En Caso De Alergia A La Penicilina Se Va A Sustituir La Amoxicilina Por Metronidazol Y La Adición De 120 Miligramos Cada 12 Horas De Subsitrato De Bismuto Aumenta Las Tazas De Curación De La Infección Y Este Tratamiento Va A Durar Igual De 10 A 14 Días Y El Tratamiento De Rescate Que Es Cuando Ya Este Tratamiento De Los Anteriores Funciona Es Una Es El Inhibidor De La Bomba De Protones En Dosis Altas Cada 12 Horas Amoxicilina Y Rifabotina 150 Miligramos Cada 12 Horas La Duración Del Tratamiento Va A Ser De 10 A 14 Días Y La Guía De Que México No Se Recomienda El Uso De Metronidazol Ya Que Hay Una Alta Resistencia Y Que A Las Cuatro Semanas De Terminado El Tratamiento Se Debe Confirmar La Erradicación De La Bacteria Y Se Va A Utilizar Lo Que Es La Prueba De Aliento De Ureaza Que Va A Ser La Prueba De Selección Para Estos Fines A Ver Frida Yo Tengo Una Duda Una Duda Que Genera Lo Que Nos Ha Escrito Que Estoy Seguro Seguro De Que Lo Tomo De Bueno Esto De La Guía Y Lo Anterior Del Libro Si Me Pone Rápidamente La Anterior Para Ubicar El Punto Y Lo Va Pasar A Esta Bien Aquí En Esta Diaposita Tanto En Esta Diapositiva Como En La Anterior Si Donde Nos Están Poniendo Varias Opciones De Tratamiento Nos Ponen Que La Duración Del Tratamiento Es De Diez A Catorce Días Tanto En Esta Como En Anterior Dice Lo Mismo Regrese A La Que Sigue Por Favor Pero Aquí No Es Entonces En Las Otras Diapositivas Donde Están Los Esquemas Nos Dice Que El Tratamiento De Diez A Catorce Días Pero Aquí Dice A Las Cuatro Semanas Determinado El Tratamiento Se Debe Confirmar La Erradicación De La Bacteria Porque Hasta Las Cuatro Semanas La Verano Se Doctor Es Que El Tratamiento Dura Catorce Días O Cuatro Semanas Pues Yo Leí Que Dura Catorce Días A Ver Yo Creo Que Aquí Lo Que Tenemos Que Puntualizar Es Son Dos Cosas Una Cosa Es El Tratamiento Antimicrobiano Y Es A Catorce Días Y El Otro Es El Tratamiento De La Inflamación Gástrica Que Seguramente No Se Resuelve En Catorce Días Si Entonces Lo Que Nos Dicen Las Diapositivas Posteriores Es Que Con El Esquema De Antibióticos Duraría Entre Diez A Catorce Días Pero El Tratamiento De Las Consecuencias De Tener El Estómago Inflamado Puede Durar Hasta Cuatro Semanas Tratamiento 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 Seguramente Yo Me Voy A Seguir Con Inhibidor De La Bomba De Protones Es Posible Que Yo Le Agregue Algo Más O No Dependiendo De Que Tan Sintomático Este El Paciente Por Lo Menos Hasta Cuatro Semanas Podría Ser Un Poquito Más Entonces Es Muy Importante Que Hagamos Esa Diferencia Porque Además Aquí Ya Nos Pusieron El Tratamiento El Tratamiento Principal El De Erradicación Y El Antiácido Podríamos Inclusive Necesitar Tratamiento Antirreflujo Si Aquí No Está Puesto Pero De Que Va Depender De Si Tiene O No Tiene Reflujo El Paciente Podríamos Agregarle Otras Cosas Como Tratamiento Antirreflujo Y Aquí Bueno Como Es Un Libro De Infecto Pues De Repente Olvida Un Poquito El Tratamiento Integral Del Paciente Si Porque Aquí Debe Haber Cambios En La Manera De Comer Del Paciente Porque Si No Ya Sabemos Que Una Mucosa Inflamada Que Además Tiene Que Estar Funcionando Y Además Que Le Metemos Irritantes Si No Hacemos Los Cambios Necesarios Pues Sobre Esa Inflamación Se Puede Ir Prolongando Porque Sigue Comiendo Chile Sigue Comiendo Condimentos Toma Otros Medicamentos Este Bueno Se Vuelve Un Círculo Vicioso Que Puede Entorpecer La Evolución Este Del Paciente Hacia La Curación Entonces Es Muy Importante Que Ubiquemos Que Lo Que Se Trata De Con Hacer El Estudio De Control Es Ver La Evolución De La Enfermedad Dar Un Tratamiento Suficiente Para Ver Si Hubo Cambios En En El Cuadro Clínico Y Después Investigar Si Hubo O No Erradicación De La Gente Infecciosa Entonces Por Eso Dice Esto Pues Por Lo Menos En Cuatro Semanas Y No Inmediatamente Después Del Tratamiento Porque Uno Esperaría Que Inmediatamente Después Del Tratamiento Pues No Encontrársemos Nada La Otra Situación Es Que Es Posible Que Si Lo Hacemos Inmediatamente Después Del Tratamiento Aún Ten Infección La Bacteria Esté Atontada Y No La Podemos Identificar Entonces Hay dos Razones Por Las Cuales Tenemos Que Esperar Tenemos Que Tener Cierta Paciencia Para Hacer El Estudio De Control Y Ver Si Mejoró Y Si Erradicamos O No A La Gente Infeccion Adelante Frida Bueno y por Último Ya Tenemos Este La Historia Natural De La Enfermedad Vemos Que La Triada Es El Helicobacter Filori La Alteración De La Flora Intestinal Fármacos Alcoholismo Tabaquismo Estrés Y Por Último El Ser Humano Que Se Va A La Enfermedad En el periodo En la Prevención Primaria Tenemos Lo Que Es La Educación Sanitaria El Estilo De Vida Saludable Cambios En La Dieta Y La Erradicación De La Bacteria De Todas Las Personas Infectadas Con Helicobacter Filori Como Prevención Primaria La Vía De Transmisión Es Fecal Bueno Supuestamente Todavía No Se Sabe Muy Bien Es Fecal Oral Y Gastro Oral Todo El Horizonte Clínico Malos Hábitos Alimenticios Contacto Con Una Si se Escucha Si Perfectamente Bien Ok Contacto Con Tener Contacto Con Una Persona Infectada Se Pueden Presentar Manchas Rojizas En Garganta Migración De Leucocitos A La Mucosa Se Van Producir Náuseas Vómitos Acidez Malestar Y dolor Al Dominal Como Síntomas Va a Haber Una Inflamación De La Mucosa Se Van Observar Manchas Rojizas Lesión Del Epitelio Depresión De Moco Y Atrofia Glandular Puede Producir Úlceras Pécticas Neoplasia Gástrica Metaplasia Y Perforación Y Se Puede Producir La Muerte Por Complicación Si No Se Recibe Lo Que Es El Tratamiento Y La Prevención Secundaria Tenemos Lo Que Es El Diagnóstico Oportuno Que Como vimos El Método De Lección Va a Ser La Endoscopía La Bioxia Laboral Muy bien Fida Excelente Presentación Bien Vamos a tomar Cinco Minutos Para ir Por un Café Y Lo Que Quieran Hacer Para Registrar Su Asistencia Ya vi Que Algunos Ya La Registraron Pero Otros No Entonces Cinco Minutos De Break En Lo Que Frida Nos Pone Además Sus Siguientes Diapositivas De Una Enfermedad Que Está Más Más Cortita Menos Menos Compleja Que Este En Realidad De Cinco Minutos Son Las Ocho Doce Regresamos A Las Ocho Diecisiete Este Doctor Si Lo Que Puedes Que Hace Rato No Le Pude Contestar Porque Estoy Una Compu Diferente A La Mía Y Este Aparentemente No Le Sirve El Micrófono De 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 Gracias. 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 Sí se escucha, Frida. Ah, gracias. Se fue el doctor, ¿verdad? Creo que sí. Ok. Gracias. 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 Adelante, vamos a seguir. No, disculpa doctor, es que mi internet se fue. Ni me di cuenta. Acabo de llegar, no me di cuenta. Ok, ok. ¿En qué parte me quedé? Porque ya no sé hasta dónde me escucharon. Bueno, yo no escuché nada, no estaba. A ver dónde es, sí, está bien. Bueno, no, 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 empezó, sí, Gale, no importa. No, no, no se detenga por mí, está bien. Bueno, este, la patogenia de esta. Creo que nadie escuchamos la presentación. Ah, ok, ok. Voy a iniciar. Ah, entonces empieza, sí, nadie empezó, nadie la escuchó, rompiese, le sirve de práctica. Sí. Bueno, la yardiacid, como mencioné, es una enfermedad parasitaria. La etiología va a ser el protosuario flagelado yardialambia y sus sinónimos van a ser yardia duodenales y yardia intestinales. Su ciclo de vida presenta dos formas, la vegetativa, que es el trofosorito, y la infectiva, que es el quiste. El trofosorito, que es la forma vegetativa, va a contar con dos núcleos, cuatro pares de flagelos y una estructura ventral, que es el disco adhesivo, o como mencioné ahí, disco succionador. Y este va a ser importante para la adhesión del parásito a la mucosa del intestino delgado. Y pues la forma infectiva, que es el quiste, que es la diferencia del trofosorito, es resistente al medio ambiente y puede sobrevivir en el agua varios meses. La vía de transmisión va a ser fecal-oral a través de los quistes excretados en las heces. El modo de transmisión puede ser directo de persona a persona o a través de agua y de alimentos contaminados. El periodo de incubación es de una a tres semanas con un promedio de diez días. Bien, aquí, jóvenes, Frida, hay un problema muy similar al problema que vimos con el helicobacter pylori. Que, pues estamos hablando de un periodo de incubación de una a tres semanas, pero seguramente más adelante nos va a decir Frida que mucha gente, buena proporción de la población, sí, está parasitado por IAR y alambria, pero no tiene ningún dato de enfermedad, sí. Y también lo que podemos, seguramente nos va a decir que esta infección, esta parasitosis es recurrente, la quitamos y regresa. Porque está contaminando aguas y alimentos y regresa, vuelve. Entonces, es un problema en realidad, sobre todo en los niños, en los niños que van a las escuelas, que toman agua, este, no de garrafón. Entonces, ahí tenemos un problema muy similar como lo teníamos con el helicobacter pylori. Adelante, Frida. La epidemiología. Esta parasitosis tiene una distribución mundial con tasas de prevalencia que varían del menos de 1% a más de 50%. Es más frecuente en la población pediátrica que en la adulta, afectando mayormente a niños en edad preescolar y escolar. En México se ha encontrado una prevalencia de 1.5% a 30%, dependiendo de la zona geográfica estudiada. Y de la edad de los individuos, afecta en mayor grado a comunidades en malas condiciones sanitarias y a niños menores de 10 años. Los factores de riesgo son las condiciones sanitarias deficientes, viajes a áreas endémicas conocidas, el consumo de agua tratada inadecuadamente y las prácticas sexuales anales orales. La patogenía. La patogenía. Pero, Carlos, deténgase tantito, deténgase tantito. Mira, aquí tengo, no le voy a, no le, no lo voy a, no le voy a pedir a, a Frida que quite su presentación, porque ya vimos que le cuesta un poquito de trabajo ponerla. Pero aquí tengo, ante mis ojos, la, el boletín epidemiológico de, este, de la Secretaría de Salud, la semana 16, a lo mejor ya está la 17, ahorita voy a entrar a ver si ya está la 17. Pero en la semana 16, solo en, en la semana 16, se reportaron 80, en toda la República Mexicana, 80 casos de yardiasis, ¿sí? Que son pocos, en realidad son pocos comparado a lo que nos está diciendo ahorita, Frida, de cómo lo podemos adquirir. En Yucatán se reportaron solo 5 casos. En el año anterior, en el 2020, se reportaron en toda la República Mexicana, 2,479 casos, 107 de los cuales fueron en Yucatán. Y en lo que va de las 16 semanas de transcurrir este año, en Yucatán se han reportado 46 casos de yardiasis. O sea, parece ser poco comparado con la facilidad con la que se transmite la enfermedad. ¿Por qué se reporta poco? Primero, porque la mayoría de los diagnósticos son clínicos. El tratamiento es relativamente fácil. La gran mayoría de ellos son tratados fuera de las instituciones públicas de salud. Y esos reportes, pues, no llegan nunca a la Secretaría de Salud. Entonces, es posible que los que estamos viendo aquí reportados son los casos que llegan a las instituciones de salud donde hay un diagnóstico parasitológico o donde hay casos severos que llaman mucho la atención y son reportados. Adelante, Frida. Bueno, y en la patogenia, esta infección se inicia con la ingesta de quistes, que es la forma infecciosa. Y la dosis mínima para que haya una infección es de 10 a 25 quistes. Luego, este quiste llega a lo que es el estómago. Y por acción de los ácidos del estómago, estos se rompen y liberan lo que son trofosoitos. Que van a llegar al duodeno y el yeyuno. Y estos microorganismos se van a multiplicar por fisión binaria. Y los trofosoitos se van a unir a las vellosidades intestinales mediante el disco succionador que mencioné en un principio. Y todo esto va a causar, bueno, más que nada el disco, va a causar una obstrucción mecánica con interferencia en la absorción de grasas y vitaminas liposolubles. Va a causar una lesión directa de la mucosa intestinal. Va a haber una falta de conjugación de sales biliares por sobrecrecimiento bacteriano. Una reducción de las disacaridazas de la mucosa intestinal con consecuente diarrea osmótica. Y va a haber producción de enterotoxinas. En el cuadro clínico, como mencioné en un principio, puede haber portadores asintomáticos y personas que sí presenten sintomatología. El portador asintomático se observa en el 50% de los individuos infectados y es especialmente en zonas endémicas. Y la enfermedad sintomática va a comprender desde una diarrea leve hasta provocar un síndrome de mala absorción grave. El inicio de esta enfermedad es súbito y se manifiesta con diarrea líquida y fétida, espasmos abdominales, latulencia y esteatorrea. Puede haber una recuperación espontánea de 10 a 14 días. Y la enfermedad crónica se va a caracterizar por alternancia en periodos de diarrea y malestares leves a periodos prácticamente asintomáticos. Si no se detecta esta parasitosis, se puede desarrollar lo que es un síndrome de absorción intestinal deficiente y como consecuencia de esto va a haber pérdida de peso y en los niños puede provocar desnutrición. Bueno, en el diagnóstico, el estudio de elección para el diagnóstico va a ser la identificación de trofosoítos o quistes en las heces a través de exámenes cropoparasitoscópicos en serie de 3. Y como tratamiento, pues se va a tratar, ahí menciona que hay una cierta discusión entre si se debe tratar o no a los pacientes asintomáticos, pero la guía de práctica clínica menciona que sí se debe tratar a todos los pacientes infectados por diarrea, tengan o no tengan síntomas. Porque de ser así, si no se trata a los pacientes asintomáticos, por ejemplo, pues en una familia se puede seguir esta transmisión y pues como ya vemos puede provocar cuadros crónicos de esta enfermedad. En los fármacos tenemos a los nitrovirazole. Déjame comentarle un poquito aquí sobre esto que nos está diciendo que es un punto de controversia. Igual que con helicobacter pylori, aunque la controversia todavía es menor, ¿no? Este punto de tratar a todas las personas con infección, con parasitosis y arrialambria es un punto de controversia. ¿Por qué? Porque asumimos que en los países en vías de desarrollo, en los sitios donde la potabilización del agua no es correcta o donde las tuberías ya están rotas y existe la posibilidad de contaminación o donde no haya agua potable. La tasa de parasitosis es altísima. Entonces parecería poco práctico tomar la decisión de darle tratamiento a todas esas personas. Sobre todo aún sabiendo que después del tratamiento la posibilidad de que vuelvan a reinfectarse pues es altísima, ¿no? Entonces ahí tenemos un punto de controversia porque creo que lo mejor que tendríamos que hacer ahí sería cambiar las condiciones de sanidad en la que está viviendo esa población, ¿no? Lo que sí o sí creo que sería correcto es que si tenemos la evidencia microbiológica de que alguien está parasitado porque por alguna razón le hicimos los estudios y esa razón probablemente sea porque tiene molestias abdominales, pues por sí o por no tendríamos que darle tratamiento contra yardialambria. Es ahí donde estaría la diferencia. ¿Por qué yo le tendría que pedir un parasitoscópico a una persona? Si no tiene datos clínicos. Si se lo pido es porque está, estoy pensando en que el paciente, no estoy pensando, el paciente fue a consultar porque tiene algún dato clínico que podría estar relacionado con la enfermedad. En algunos casos entramos en un problema, por ejemplo, cuando en las guarderías, en algunas guarderías de nuestro país, pues de cajón le piden a los pacientes cultivo de la faringe, copros y otras cosas, ¿no? En pacientes que están, en niños que están clínicamente sanos. Y cuando tenemos, cuando se tiene el resultado, esos niños son mandados al doctor y ahí tenemos un problema. No solo con yardia, sino con otras cosas que se piden en ausencia de datos clínicos. Este sería el caso. Bien, nada más para complementar un poquito el diagnóstico que el coproparasitoscópico o el parasitoscópico es, en esta enfermedad y en otras enfermedades parasitarias, sigue siendo el parasitoscópico, o sea, la observación directa del parásito, de sus huevos o de las estructuras del parásito, todavía sigue siendo, en este siglo XXI, la piedra angular para el tratamiento de muchas enfermedades parasitarias, como también para algunas nicóticas, ¿no? Eso ya lo vimos, que la observación directa es la piedra angular. En este caso, en las enfermedades parasitarias, sigue siendo una herramienta muy útil para el diagnóstico, muy barata y muy práctica, en la que prácticamente todos los químicos están capacitados. Son estudios fáciles, baratos y rápidos. En el caso de la yardiasis, ya nos dijeron que la observación de los quistes o los trofosoitos en la materia fecal, pues es el método de diagnóstico más ocurrido y más fácil, porque es muy fácil obtener la muestra en materia fecal. Sin embargo, en algunas situaciones donde se podría hacer que los parásitos cópicos sean negativos y que el médico piense que sigue habiendo la posibilidad de que la enfermedad sea causada por yardia, entonces nos iríamos a pescar. ¿Cómo nos iríamos a pescar? Pues con la prueba del hilo, con la prueba de la cápsula de Bill. Lo que haríamos es exactamente lo mismo que hicimos con el helicobacter, nada más que le soltaríamos tantito más el cordel para que la cápsula quede en el dodeno y lo que nos trajésemos con la cápsula, pues es el líquido dodenal. Esa es una manera de ir a pescar. Otra forma, que es una forma más invasiva, pero también podría considerarse, es tener líquido dodenal a través de una sondita nasogástica. Si le metemos una sonda, calculando que la punta quede más allá del estómago, le ponemos una bolsita y cuando el líquido que se empieza a drenar sea un amarillo, amarillo claro, pues eso quiere decir que ahí ya tenemos el líquido dodenal y ese es el que podríamos estudiar. Ese es al que le podríamos hacer una parasitoscopía. Pero bueno, eso es algo un poquito agresivo, meterle una sonda a un paciente solo para tener líquido dodenal, habiendo otras técnicas. Entonces, esos se quedan como recursos, como segundos recursos que se podrían considerar para tratar de observar al parásito. Muy bien, adelante, Frida. Los fármacos que se utilizan son los nitroimidazoles, que es el metronidazol, tinidazol, segnidazol y ornidazol. Y los benzimidazoles, que es el albendazol y mebendazol. La quinacrina y furasolidona. 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 Y el pilar que menciona la guía de práctica clínica que se ha utilizado por más de 40 años es el metronidazol. Y la AMS recomienda para el tratamiento de la yardas y ardiasis, 5 miligramas por kilogramos, 3 veces al día por 5 días. Este tratamiento es el de la guía... ¿Frida? Sí. Sí, el de la guía de práctica clínica. Sí. Bien, quiero comentarles que el... ¿Cómo se llama? El doctor Roberto Cedillo, el que seguramente conocen. ¿Sí, verdad lo conocen? El otro profesor de... Uno de los otros dos... De los otros dos profesores de micro. Es un experto en yardas, ¿no? Él es un investigador... Este... Investigador nacional. Y su... Por muchos años, por muchos, muchos años, su línea de investigación ha sido... Yardia es el pionero a nivel mundial de estudio de... De estudio de... De la yardia, ¿sí? Y tiene muchas publicaciones en... En libros. Y él es de los convencidos... De que el tratamiento de elección no es el que... El que debe... El que dice la guía que es el metronidasol. ¿Por qué no el metronidasol, dice él? Y además yo estoy de acuerdo con él, ¿no? Él fue mi maestro y además lo ha demostrado, ¿no? Que el metronidasol es un medicamento que tiene muchos efectos indesiales. Está asociado a rupturas cromosómicas. Y es un medicamento que si se puede evitar, pues se debe evitar. Entonces, él dice que el tratamiento de elección es el menos tóxico, el más fácil y el más barato. Y si ustedes revisan el apartado del tratamiento en que se encuentra en el cúmate, yo tengo la versión... En electrónico tengo una versión... No la última versión. Tengo la versión anterior a la última. En papel tengo la última versión, pero no la tengo aquí a mano. La que tengo aquí a la vista es la versión anterior. Que no creo que haya cambiado mucho. Donde dice... Primero que el metronidasol es el tratamiento de elección, pero al final, en el último parrafito del tratamiento, dice que los estudios clínicos iniciales y un metanálisis... Pero eso ya no es cierto, ya no son iniciales. Ya hay mucha evidencia. De que el tratamiento puede ser con albendazol 400 miligramos diarios durante 5 días. Y que es tan efectivo como el metronidasol durante 7 días. Desde mi época de activo en el IMSS, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, los médicos familiares ya daban este tratamiento con albendazol por 5 días. Así que esto ya no es tan nuevo. Y es algo que está comprobado. Entonces, podríamos decir que... El tratamiento de elección, hoy por hoy, debería ser el albendazol, porque tiene la misma eficacia que el metronidasol, pero tiene muchos menos efectos indeseables. Y además es más barato. Esa es la orden. Para que lo consideren ustedes. Adelante, Frida. Y como método de prevención, menciona que debe haber un lavado de manos, que debe ser después de usar el sanitario, cambiar pañales, y antes y después de preparar alimentos, tomar agua hervida, agua envasada. Hay personas que no tienen acceso a este tipo de servicios, pero nosotros sí. Desinfectar todas las frutas y verduras. Asimismo, se debe evitar el riesgo de hortalizas con aguas residuales. Sí, por ejemplo, voy a usarnos... Bueno, nos vamos a usar como ejemplos. Por ejemplo, aquí en Yucatán, después de aquel brote... Bueno, ustedes, algunos de ustedes no habían nacido. Creo que ninguno de ustedes había nacido. Cuando ocurrió el último brote de cólera en Yucatán, antes de ese brote de cólera, nosotros tomábamos agua potable. No la hervíamos, era agua potable. De ahí la tomábamos. Yo crecí en un pueblo, y en buena parte de la población de ese pueblo ni siquiera tomaba agua potable. Tomaba agua fresca de pozo y no la hervíamos. El agua de pozo está fresca y está sabrosa, pero ya sabemos que ahora nuestro manto acuífero está contaminado. Entonces, en esa época, pues, había mucha posibilidad de tener enfermedades transmitidas por alimentos, las diarreas básicamente, ya sea parasitarias, virales o bacterianas. Y a raíz del brote de la pandemia del cólera, porque fue una pandemia que nos pegó muy fuerte aquí en Yucatán, hubo un cambio en los estilos de vida y aparecieron Bonafón, Cristal, agua Santa María, todos esos que han hecho un negociazo con el agua. Pero que ha cambiado además la epidemiología de las enfermedades diarreicas. Cada vez vemos menos. Sin embargo, todavía existe ya una cosa que es un factor de riesgo que no lo hemos podido cambiar, que a los mexicanos nos encanta. Ese factor de riesgo se llama el taco. Es un factor de riesgo para esta y para otra. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros no vamos a la agua? Cuando tenemos hambre y nos vamos a los puestos de tacos, algunos son inclusive transitorios o no están establecidos. Y esos puestos de taco donde las salsas están muy sabrosas, pues uno ve cómo tiene remojado su cilantro en agua café. La limpieza de los vegetales en esos lugares es muy deficiente. Desde nada sirve que estemos andando con nuestro botellón de agua Bonafón si luego se nos ocurre ir a comer tacos. Y a lo mejor la carne no es un problema, aunque sea carne de perro. Carne de perro bien cocida, pues está buena, ¿no? Pero las salsas, ahí tenemos un problema. Y muchas de esas salsas están hechas en crudo. Y entonces ahí es donde perdemos todo lo que logramos al comprar agua purificada a Santa María. Y eso cuesta trabajo cambiarlo. Todavía hace dos años aquí en Yucatán tuvimos un brote de tifoidea. Aquí en la zona por donde yo vivo eran los pacientes que llegaban de la zona de aquí de Mérida por donde yo vivo, que es pegado a Canacín y había casos de Canacín. ¿Cuál era el problema? Los manejadores de alimentos, ¿no? Adelante, Frida. Y este diagrama de flujo que aparece en la guía de práctica clínica de cómo hacer el diagnóstico y el tratamiento de un paciente con diardiasis. Hay paciente con datos clínicos subjetivos de infección por diardiasis. Se le debe realizar el coproparasitocópico en serie de tres. Si hay una observación de quistes o trofosoítos, se da el tratamiento con metronidazol. Si tolera y concluye el tratamiento, se realiza un coproparasitocópico de control cinco a siete días posterior al tratamiento. Si no tolera y concluye el tratamiento, se debe iniciar el tratamiento con alternativas como tinidazol o albendazol. Y cuando no hay una observación directa de quistes de trofosoítos o trofosoítos y aún así el paciente tiene datos sugestivos de infección por diardiasis, se manda a realizar un antígeno fecal para diardia en evacuación presente y se debe referir a un segundo nivel de atención. Y siguiendo el diagrama donde dice que se realiza el coproparasitoscópico de control cinco a siete días posterior al tratamiento y todavía se siguen observando quistes de trofosoítos, se ofrece un segundo esquema con el mismo tratamiento y si se vuelve a observar quistes o trofosoítos en el coproparasitoscópico de control, se debe considerar que hay una resistencia farmacológica y si no hay observación, pues ya se da de alta al paciente. Y este sería la historia, el cuadro de la historia natural. Perfecto. Vamos a dejarlo ahí para que cada quien lo revise por su cuenta. Ok. Muy bien, entonces, perfecto, Frida, muy bien su presentación. Pueden dejar de grabar, por favor.